¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Marroco, lópez del vino Vive el río del mar y yo Amor, el señor Antiguenas y al lado Un canso de la ciudad Con la tierra Con la tierra Que nos salva de la luz Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y es que si no nos van a comprar acá Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Y que sea una costumbre de vivir nunca que llora Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la gente le dice, la gente le dice Lo mejor que la chona, para nada que la dita La chona es de mover, a lo mejor que me toque Y yo le doy todo, también es un trate Y la chona se mueve, a lo mejor que la chona, para nada que la dita La chona se mueve, a lo mejor que le toque Y yo le doy todo, también es un trate ¡Vamos, vamos, vamos!